Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres dueña de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cántate muñequita, que tú a mí me quedas como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer ¿Sabe quién llegó? Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Qué dolor, mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres dueña de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cántate muñequita, que tú a mí me quedas como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer No, 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 me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón ¡Eso, dale! Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Mi amor Desesperado Desesperado estoy aquí solo y sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado estoy aquí solo y sin ti Mi amor Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Este amor Bueno le quiero agradecer a Arce Producciones Edgar Marito Rey con mi estudio que ya estamos armando el nuevo disco 10 años Daniel Méndez y Miguel Soto Toda la gente de Moreno A mi amigo Fachita Torales que está grabando Leo López que grabó el bajo Titus Estampado que no es la campera Chaco Misiones Santiago la mano de Ángel Producciones Tabasco Disco La parrilla de la comarca que esta noche estamos en vivo Próxima semana Soberano Disco y La Terraza Disco Santa Fe para Tomate With Producciones que estamos en México en septiembre Carvallo Adrián en Uruguay Y Pablo Adrián Serantoni por el espacio Walter Agrañadas Ay Dios mío que rápido Y llegamos a la vista Llegamos perdón Perdón Marcelita No pasa nada yo por eso no te interrumpo Porque así arrancás Muchas gracias Muy bien todo bien entonces Sí muy contento agradecido por todo Te imagino estás a full Con lo nuevo así que metiendo trompetitas Caño en el nuevo material Se viene el nuevo disco 10 años Así que les agradezco a toda la gente que está al otro lado A ustedes porque acá arranqué la carrera Y bueno por muchos años más A disfrutar de estos 10 años entonces Gracias Marito Gracias Marcelita Vamos todavía Nos vamos